Oh, mi amor, imaginé que no sentía nada más Y no eras parte de mis días, y solo existían las flores Oh, mi amor, no me resigno a parecer así Entre tu cuerpo, mediodía Que seas mi hija, un otro mundo Qué placer cuando no hay nada que pueda haber Y solo invento tu sonrisa Y apoya-se tu agonía No hay nada que pueda haber No hay nada que pueda haber